Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo El otro día me comentaba un amigo que porque, bueno, no hacía un vídeo, no hablaba un poquito sobre la falta de motivación que tienen muchas personas En realidad, quizá, la falta de motivación se debe a que las metas, los sueños que hoy en día tienen las personas quizá nada tiene que ver con lo que sale de nuestro corazón, sale de nuestro propio ser y sí, con quizá un montón de metas y sueños artificiales El otro día, bueno, en una de estas tarjetitas que subimos a Youtube, o sea, a Facebook en las que, bueno, hay una especie de pregunta, subes una foto, lo que sea, en la que subí, bueno, una foto de que era pequeñito y la pregunta era, de pequeño coleccionaba, bueno, pregunta, ya sabéis, continuar la frase y Macapeta puso, pues eso, que de pequeño coleccionaba sueños Quizá esos sueños que de pequeño, conforme vas creciendo, unos te van ocultando, otros te van prohibiendo otros te van, bueno, ya sabéis, alejando de ellos de mil maneras, ya sabéis, en esta sociedad que en parte actúa como un imán, quizá nos hace repeler no poder acercarnos a aquello que de verdad es como nosotros, aquello que es natural aquello que sale de, eso, de la divinidad, por decirlo de alguna manera y nos hace acercarnos, agarrarnos, pegarnos, quizá a metas y sueños artificiales por lo cual, si lo que, bueno, en lo que basas tu esfuerzo, tus ganas en esas metas no te salen del corazón, al final pierdes la motivación principalmente porque, cada vez que consigues, bueno, llegar a esa meta a una de esas metas artificiales, que no salen de tu corazón cada vez que la consigues, vas sumando experiencias que te van haciendo ver que jamás estarás lleno con, eso, con esas metas consiguiendo esas metas y esos sueños artificiales ya os digo que, de pequeños, quizá la mentalidad que tenemos, los sueños que tenemos las expectativas que tenemos son cortados de mil formas ya sabéis, la educación que recibimos a todos los niveles con todo el entorno que nos rodea las verdades de unos, las verdades de otros las, bueno, somos como una especie de, somos un ser que aprendemos lo que nos enseñamos, sí, por ejemplo para que os hagáis una idea si nacemos en un país, con un idioma aprendemos ese idioma fácilmente de que somos pequeños y de que somos, bueno, si viviéramos en otro sitio con otro idioma, sería absolutamente lo mismo o sea, somos un ser que aprende se educa, crece de todo aquello de lo que se nutre no solo de los alimentos, sino de todo lo que lo rodea si esa parte de ti donde se alojan los sueños de donde nacen los sueños la van cerrando la van ocultando pues quizá pasa igual que bueno, cuando estás mucho tiempo sentado en un sitio sin moverte y luego, bueno, al despertarte tienes las piernas dormidas no las sientes quizá esa parte de nosotros eso, de no usarla con el paso de los años se va calcificando como quizá esa piñal que muchos de vosotros conocéis muchos aspectos sobre ella y ya os digo al final, pues de no usarla se duerme y quizá con el tiempo hemos dejado no solo de usarla sino de conocer nada sobre ella su verdadero poder esa parte de nosotros que como muchos sabios santos y demás de la antigüedad pues reflejaban que aquellos que perdieran su espíritu de niño en realidad jamás bueno entrarían en el reino de los cielos por decirlo de alguna manera ya sabéis que todo esto de las religiones los dioses y todo esto la vida y la muerte los sueños y eso y la realidad Macapeta lo ve bueno, de una forma eso, muy particular ya os digo que sabéis que hay mucho material aquí en el en el canal sobre todos estos aspectos ya digo que esto quizá sea el gran problema que a las personas no es que les falte motivación les falta por lo que motivarse por algo que de verdad sientan y de que empiecen a perseguir ese sueño esa meta de verdad su corazón los impulse a eso, a luchar con todas sus fuerzas ya sabéis quizá solo hay que quererlo de verdad esto o aquello pero evidentemente siempre hay ya sabéis cantos de sirena que nos atraen aunque sea luego para eso para llevarnos al acantilado quizá todas las historias de la antigüedad pues ya sabéis esos cantos de sirena pues hay que simplemente aprender a no escucharlos a resistirse eso a esa atracción que nos lleva al precipicio por decirlo de alguna manera ya os cuento muchachos que todo esto es aquí en el canal sabéis que hay algunos vídeos bueno digamos que podéis añadir a este si os gustan estos temas te sientes incomprendido bueno no con que si terminas tus metas te sientes bueno ya sabéis que hay muchos vídeos a ver si voy poniendo bueno algunas recomendaciones pero bueno ya sabéis que en la mayoría de los vídeos pongo al final un par de listas de reproducción recomendadas para aquellos que os guste más o menos todo este tipo de material a uno u otro nivel pues podáis entrar directamente a esa lista de reproducción y bueno ojear por decirlo de alguna manera los distintos vídeos que el tío Macapeta tiene pues eso con muchos apuntillos sobre estos temas en algunos me baso más pues por ejemplo en ir para eso para ir sumando información para decir bueno vídeo a vídeo voy añadiendo un poquito más voy comprendiendo un poquito mejor todos estos temas cómo funciona nuestro eso nuestra mente nuestra conciencia nuestro espíritu al margen de eso de las realidades de nuestro cuerpo físico de nuestro cuerpo animal bueno muchachos yo creo que como siempre os digo yo creo que hemos hecho un ratillo aquí se trata de eso de ir sumando información de ir sumando apuntillos para ir ayudando a él bueno como a este amigo que me comentó que eso que hiciera un vídeo sobre la falta de motivación a todos en realidad en uno u otro momento nos falta quizá esa motivación pero ya digo de que una cosa te sale del corazón de que encuentras de verdad por lo que motivarte no te faltará nunca jamás en la vida motivación encuentra de verdad lo que te llenaría pierde tu miedo rebusca en tu eso en tu niño en el niño que llevas dentro ya sabéis que las cancioncillas pasa igual aunque por cantarlas bueno lo que es el cantante y el músico todavía tienen que afinar bastante yo creo que son tomando esas cancioncillas como como fábulas como como cuentos como apuntillos creo que merece la pena escucharlas de momento las subo por eso porque bueno ya os digo que lo que es la música aquí vamos afinando poquillo a poco el primo y yo y bueno con el tiempo los que se vayan sumando si se tiene que sumar alguien más pues ya se sumará y bueno muchachos como siempre os digo creo que ya hemos echado un ratillo buscar vuestro niño como siempre os digo soñé que era Macapeta quizá Macapeta como aquel Peter Pan aquel niño dormido que despertó un día y empezó a buscar otra vez bueno la entrada a ese país a ese mundo de los sueños que se lo habían prohibido le habían tapado la ventana ya sabéis esto es una versión un poco del tío Macapeta ya sabéis lo que se os digo siempre que somos uno que soy otro tú